Con Juan, lo apago de la... Cochito Sigue, para y sigue Ya le metí un pantalón Se le paga el pedido Imagina el chino Le meto Le metió su hueón Le metió su hueón Gran rico Bueno muchachos, aquí está Marcos Con nosotros, empezamos con el video por cierto No ven a decir anda chingando lejos Porque aquí nomás vive Aquí nomás vive Nadie me está viendo El día de hoy he vuelto A abrir la barbería Solo que ahora Mira como lo dejé a Marco Mira, ya pinta Así no lo dejaste Y así lo voy a dejar Yo se lo voy a dejar como lo dejé a Marco Se lo juro cuando estaba prendiendo Mira, mira, mira ahí va Se le cayó el novio Mira pues Cuando me iba a quitar Se le cayó la cuenta Yo voy a hablar con él Yo voy a hablar con él Ya pudiera Ahí va Por ahora Ya amazonó Todas las cosas Como sería Y se me cayó Yo voy a hablar con él Yo voy a hablar con él Jajado 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 Yo se le cayó Simón Perlón Se le cayó Imagínense Se te cayó La cosa Se llama Mira pe No, no La cera Lo que se le cayó Lo que se le cayó Es lo que hago Mentira Tengo una de esas ¿Ves? ¿Ves? Una desilusión Mira pe Yo cabal Estaba Yo le dije a Mayna Que me la quitara Mayna iba en Como era la 1 Cuando viste este cuento Le quedaba algo rojo A ver si Mayna no lo podía Estaba ahí Cayó Jajado 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 Mira pe Estaba el peso Y eh Cuál rey Mayna Mira Se cayó Jajado Pelote Jajado ¿Sabes cómo lo dejé? ¿Viste cómo lo tenía? No, te lo tenía Colón Antes Así lo dejé No, y me lo vinieron a quitar Quedé pelón Mira eh Pura lata Y esta vez La otra vez Era solo corte de hombre Hoy va a ser De mujer también Ahí está Carla Le vamos a quitar el pelito Que tiene Jajado Imagínate La Carla pelón Mira Mira que te pasó No No Como es que Cuando le quitan el pelo Así Ya que Como es que uno se ve más cabezón Cuando está pelón Ajá Cabezón O cuando está el pelón O sea No Mira Quién se quiere quitar el pelo Pelón Así se me Yo les voy a quitar el pelo Por cierto a mí Fabi me quitó el pelo Y la verdad Pues no quedó tan mal Tampoco quedó bien Que diga Bueno pues Dale dale No te preocupes Por eso Ahorita vamos a empezar A cortarle el pelo Vamos a ver si viene una persona Yo le quito el pelo Voy a enfocar desde afuera Nada más Para que vean Cómo está ahí Se abrió la saluquería De Maynor Por cierto Por cierto Por cierto Están alejando Vaya alegata Ahí está Ahí está Video Chapin Está Wicho Jacqueline Y cómo se llama Están esperando A Wilder Están esperando A Wilder No Lo que pasa es que Vimos a grabar Tapabocas para bebé Tapabocas para bebé Ah Anda vendiendo Sí Yo no tengo bebé Solo hermanito Ya no tiene Ah pero tiene sobrinos Ah sí Sí pero Ahí Gracias Ay no Pero no le pongo Tapabocas Sí Claro Adiós Bueno Vamos a Continuar con esto Yo me estoy Ventilando ¿Qué pasa? ¿Estás depilando el cutis? Ah Ventilando Yo me estoy depilando Dije yo un poco Bueno amigos Eh Van a dejar que Carla Se los quite Se los quito yo Ay no Claro No puede Ah pelo Podés carla así Ah Pelo Bueno Como les digo Ya es hora De empezar Michael Va a grabar Y Brian Va a ser el primero El afortunado En Desplumarse Ay se siente así como cuando Una roscasierra Ok Solo Les voy a decir una cosa Mucho Así Así Sin mentira No voy a poder Dejarlo yo Al 100 Porque no tenemos ¿Cómo se llama eso? Navaja No lo bajé No lo bajé No lo bajé Ahí que quede ¿Listo? Así Pero Brian Este Veníate por allá Lo que pueden Con toda silla Ahí ahí Vas por acá Eso Más 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 Le vamos a enseñar a la Carla Estoy en las manos ¿Sabes? Sí Bueno Vení de Carla Le vamos a enseñar hoy a cortar pedo No hay problema Si te cortamos Porque no tengo manta Sí Me quito la camisa Porque a mí me disparo Ahorremos el dolor de ojo Para la gente Ay que A ver Mira Mire para Carla Mire para allá Este peluquero no sirve ¿Sabes? ¿Papá no está así? Despacito Ay me jalo un pelito Así viene Así Ya va Sí o sea Le agarro así Tranquila No se vaya a ir como que dice Digamos que si empezó aquí No se vaya a ir así Sí Pero No 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 Digamos que La cabeza tiene una curva Aquí ya se va redondeando No se vaya a ir usted pegadita así Si no se vaya así 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 Y que se vaya bien Por decirlo así Pájame esa pincha Marga Tío ¿Listo? Ahí Si no Ustedes hubiera pegado Ah Dios mío Señor Que me salta A mí Mi piel Bueno Voy a intentar con Michael También Sí Tiene que aprender Una cabeza gorda Y en una seca Ahí está Un poquito Suave Ahora vamos a quitar Mucha braya Porquera Ay Ahí está ¿Está? Rempalago Rempalago Chicos ¿Escucharon el rempalago? Vistima Después no te hace la vístima Vaya La hundió La hundió La hundió Como que estuvieras creyendo Esa es la forma Suave ¿No vas a llegar hasta aquí? No Chóndame tu mano Ahí va La propiedad No tengo más Ay Es una gran línea Es que la cara Mira Es que Es que Así lo pasa Mira Yo siento No lo toco No la metes Quiere duro No despacio Ah no Lo que pasa es Sí ¿Ya? Eso ¿Qué hizo? Ay Te va a morir Maynum No Ay Ay mi pelo Calma Ya de este lado De este lado Vamos a revertir Venga para acá Venga para acá Vamos a revertir Vaya Y corte de este lado Venga 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 Ahorita Si siga pasando aquí Así como que va recortando Es despacio Siempre despacio Carla ¿En cuánto tiempo termina? Porque la Carla Como es experta Eso Carla Yo era suavitero Suave Despacio Suave Como el amor de mamá Pero no voy a estornudar Si no me quedó todo Ella me quita la seca ¡Cállate! Ella me quita la seca Y a Carla se van a cargar De la bebedilla La voy a volver a ver Y va a estar a Carla Ya pinta Una mujer Tengo una duda Entra Mara Pero solo a ver a la Carla Y mejor Se cortan el pelo No se cortan el pelo Que paga el yaparito Pero para que entre Sigo que cuando veo Cuando ponen una Tiene una chava bonita Por ahí A deshuachar Ah si Ah no Aunque yo no tomara Entraría Algo así como Tiene pesto Como que ya tiene Uy no caro No otra vez Ah ya le tiró En directo a la Carla No solo para que no se regañe ¿Qué pasa mijo? ¿Qué pasa? Bueno a ver Espérate Le voy a emparejar Yo así rapidito Espérate Me quedé bien Ah quedaste De agua Si te cortó un poco O sea No te lo arruinó O sea Bueno No quedó bien Pero por lo menos No se le pasó la mano Como yo lo hice la otra vez Con alto Esto ya se le da sin lástima Para lo que puede Ya le da así como Va a ser así Y te van a cortar El pedacito ¿Cómo que te corte esto? Así como aquí Voy a cortar Y así es como Como va quedando Brian Ahí lo va dejando Carlos bien peinadito Brian es una nueva persona Mira Es como cuando la lengua Le pasa la lengua Cuando la lengua Le pasa la lengua Cuando la vaca Le pasa la lengua Cuando la vaca Le pasa la lengua A uno A uno A uno Ahí quedaste Ah Voy a especificar No le hice ningún estilo Como que le hice bien Así Por la razón Aunque aquí Ahí donde se ve Una grada Mira Mira para allá Ahí se ve una grada Pero es porque Como lo cara Lo peinado El estilo Es como para hacerlo Para enfrente Esa si ve Para dejarlo Como desvanecido Desaparecido Como Carlos Lo hizo para la calle Se miraron las lindas Entonces Ahí está ¿Ve? Está alto Así con gusto No le quedó Al 100 Porque teníamos Que pasarle Una navaja Tenía que pasar Unas disminuciones Unas ¿Cómo se llama? Que no tengo La máquina No es de buena marca Así que no esperen Que sea de un gran estilo Se estaba pasando Así rapidito Y te dejaba Los pelos Bueno amigos Vamos a dejar Este video Por aquí Y yo digo Que nos vemos Hasta la próxima Adiós a todos Adiós Adiós